Que el contrato de transporte escolar se priorice para que este servicio se preste de forma rápida y no genere traumatismos en el inicio de la jornada de clases es la solicitud que le hizo el personal Alfonso Campo Martínez al alcalde de Bayupar, Mello Castro González. La solicitud la hizo el delegado de esta agencia del Ministerio Público tras las inquietudes expuestas por los padres de familia, tanto de zona urbana como rural, quienes le manifestaron su preocupación porque el inicio de la jornada escolar se dio sin la prestación del transporte. En un oficio dirigido al mandatario de los vellenatos, el personero Campo Martínez precisó que los beneficiarios del programa de transporte escolar en el municipio de Bayupar son en gran mayoría niños y niñas y adolescentes de los corregimientos, para quienes la prestación de este programa se constituye en la mayor garantía para el acceso material y goce efectivo al derecho a la educación. Además, según el marco constitucional, se establece en el artículo 67 que el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatorio entre los 5 y los 15 años de edad y que comprenderá como mínimo un año de preescolar y nueve de educación básica. Los derechos de los niños deben ser una prioridad para la administración municipal. Por eso es importante la planeación y la celeridad en la contratación de este servicio que beneficia a los estudiantes de Bayupar y sus corregimientos, explicó el personal Alfonso Campo Martínez, por lo que instó al alcalde Emilio Castro González y al secretario de Educación Municipal, Iván Bolaños, para priorizar la contratación del transporte escolar y adelantarlo con la celeridad requerida, teniendo en cuenta que hoy 27 de enero inició la jornada escolar de tal forma que su prestación sea de forma oportuna sin causar mayor afectación a la población estudiantil.